Se escapó, Maximum Security, el pupilo de Jason Cervi con el panameño Luis Ángel y mantiene su invicto. Wiener que está desplazando, se viene Rauster a la punta, insiste que hay Wiener por dentro, que está en la raya, ganó Rauster en Santa Anita Dermi. En la recta final domina a Top Star, pero Witt Hatch corre mucho por el centro de la pista. Amigos, tenemos nada más y nada menos que el campeón del Champions League, el puertorriqueño. Este mismo tiro de 1.200 metros y pudiera salir ganando. Otra vez a tres cuerpos, Mix Media ha pasado el segundo, pero no hay nada que hacer. Buenas tardes amigos hípicos y bienvenidos nuevamente a La Señal de Ipica TV. El día de hoy viernes, el día de hoy jueves estaremos pronosticando lo que será el show de pronósticos para Laura del Par. Tenemos nueve competencias en el programa y la primera valia será en la tercera competencia. Le toca a Pedro Cacela pronosticar este hipódromo. ¿Cómo estás Pedro? Muchas gracias Claudio. Muy buenas tardes a toda la afición que nos acompaña a través de Ipica TV. Como lo dices tú, ocho competencias comienzan la tercera carrera y vamos a ver los tickets de este servidor en la pantalla de Ipica TV. Abriendo con el Early Pick 5, sin bases sin líneas, 60 dólares el ticket de este servidor. Tenemos tres dobles líneas, vamos a ver el Rainbow Six ahora con una base, una línea en la última competencia. En la octava del 6, 72 dólares el ticket del Rainbow Six en el hipódromo de Laura del Par. Así es, entonces empezamos con lo que será la primera valia, que se trata de un made in por 16.000 dólares en distancia de seis furlones en arena para caballos de cuatro años o más de edad. ¿Qué te gusta a ti? Bueno, carrera sumamente complicada, tengo hasta cinco en el ticket en esta competencia. Yo me quedo con Loto, el número 7, el de Kiara McGee con Carol Cedeño. Viene de arribar tercero a seis cuerpos en su última competencia. Baja a un claiming de 16.000. Es el mejor Bayer de la competencia, muchos chances para él. Su máximo rival, el número 3, el ejemplar Master Distler. El pupilo de Horacio de Pac con Víctor Carrasco. Mejoró mucho en su última carrera. Le colocan las gringolas bajo una libra y ha trabajado bastante bien para estar decidiendo. Y en tercer término número 6, Winston Way. El pupilo de Annie Hall con Alex Intrón, que viene de arribar segundo a 11 cuerpos, es cierto, pero viene llegando bastante cerca en el lote, así que no podemos dejarlo afuera. 7-3-6, es una carrera bastante complicada. Pasamos entonces a la segunda válida, la cuarta competencia en Laurel Park. Y acá tienen el ticket de Ley Pick 5. Ley Pick 5, 36 dólares el ticket de este servidor. En la última, el C, nuestra base, nuestra línea, con una doble línea en la séptima, 3-9. Ahí lo vemos, 36 dólares el ticket de Ley Pick 5, cuarta competencia de la tarde. Entonces, esta cuarta competencia se trata de un maiden por 40.000 dólares en distancia de 7 furlones para yeguas, también de 4 y más años de edad. Yo creo que cualquier maiden de caballos cuatroñeros es complicado. Es complicado, así es. Yo me quedo en primer término con Steve, a la número 7. La pupila de John Roth con Xavier Pérez. Viene de arribar tercero a 5 cuerpos en su última competencia. Es el segundo mejor veyer de la prueba. Mucho chance para ella. En segundo término, la número 7, la yegua Zip. La pupila de Dale Capuano con Sheldon Russell, quien viene de arribar tercero a un maiden, Special Way de 44.000 abierto. Va a correr ahora un maiden claiming. Mucho cuidado con ella. Y en tercer término, Solea, la número 8, la pupila de Edwin Merriman con Forest Boy, quien viene de arribar quinto también en un lote superior. Le colocan lasis por primera vez. Así que cuidado, que este yegua va a estar decidiendo con toda seguridad. 3-7-8 en la cuarta. Pasamos entonces a la quinta competencia del programa. Se trata de, acá empieza el Ley Pick 4 de la tarde. Y lo tienen por 12 dólares. Y su línea será en la octava, el número 6. Esta quinta competencia se trata de un claiming por 5.000 dólares condicionado para caballos de 4 años y más de edad que no hayan ganado 3 competencias. Sumamente complicada esta carrera. Así es. Tuve tentado ver en el día Shadow Boxer, porque en su última realmente perdió una, como dices tú, una increíble, solamente nariz, posee velocidad. Sin embargo, él en los 1.100 metros tiene 4 carreras y no ha obtenido victoria. Por esta razón lo voy a acompañar con el número 6, el ejemplar Booker Tut, el pupilo de Kearon McGee con Carlos Cedeño, que ganó muy bien en su última competencia en los 1.100 metros, ganando por 3 cuerpos y medio. Mostró velocidad, 22 y 46, y se escapó y no se dejó alcanzar. Y en tercer término, el número 3, Dapper Mountain, el pupilo de Allison Delgado, con Ángel Cruz, quien viene de ganar su última competencia. Fue reclamado en esa oportunidad por Allison Delgado. Trabajó 4 funciones en 54 y sus billetes son realmente buenos. 1, 6 y 3 en la quinta competencia. Así es, pasamos entonces a la sexta competencia del programa. Un main por 10.000 dólares en distancia de una milla para yeguas de 3 años de edad. ¿Qué te gusta a ti? Fórmula de 3, me quedo en primer término con Cole Harrod Gold, la pupila del Capuano con Avery Wishman. Debutó tercera a 3 cuartos de cuerpo. Lo hizo bastante bien, mantiene las libras, trabajó excelente. Yo pienso que debería estar decidiendo. Su máximo rival, Carl Russell Marsh, la pupila de Jeremia O'Dayer con Sheldon Russell, viene de arribar segundo a cabeza en este mismo lote. Un ejemplar que va a atropellar con mucha fuerza, así que no lo podemos dejar afuera. Y en tercer término, House Keating, el pupilo de Richard Sillaman con Kevin Gómez, quien arribó tercero en su última competencia. Fue reclamado por Sillaman, trabajó 4 furlones en 49-1 y el lote es tan discreto que ella tiene que estar metida en la pelea. 3, 4, 8 en la sexta carrera. Pasamos a la séptima competencia, un main por 16.000 dólares en distancia de 6 furlones para caballos de 3 años de edad. ¿Qué te gusta a ti? Fórmula de 2, me quedo en primer término con Go Home, el pupilo de Richard Rodolfo Sánchez Salomón, quise decir, con Jorge Ruiz, viene de arribar segundo a 6 cuerpos, mejorando bastante. Baja ahora a 14.000 dólares, baja 2 libras, lo hace bien en la distancia, 3 figuraciones en 3 actuaciones, mucho chance para él. En segundo término, Baby Boy, el de Brittany Russell con Sheldon Russell, quien debutó arribando cuarto solamente en 5 cuerpos, trabajó 4 furlones en 49-1 y tiene mucho que buscar. 9-3 para mí en la séptima competencia. Pasamos entonces a la octava y última competencia del programa, un claiming por 12.500 en distancia de 6 furlones. ¿Qué te gusta a ti? Aquí corre la línea, la base, hasta la última competencia, Let's Rumble, el pupilo de Kearon McGee con Carol Cedeño, un ejemplar que posee muchísima velocidad, venía de correr en Gostro Impar, en un claiming superior, tiene 117 libras, trabajó 4 furlones en 49-4, Kearon McGee cuando entrena por primera vez tiene un 19% de efectividad, yo creo que ante el lote que enfrenta esta tarde no la va a parar. Así que de línea Let's Rumble en la última competencia, vamos a ver los tickets en la pantalla de Epic TV rápidamente, ahí está nuestro Early Pick 5 por 60 dólares en nuestro ticket, vamos a ver ahora el del Rainbow Six por 72 dólares con Let's Rumble en la octava y el 6 como base como línea, veamos ahora el Early Pick 5, 36 dólares por Let's Rumble como línea y en la última, el Early Pick 4, en la última también tenemos Let's Rumble en el Early Pick 4 que va a ser la base de nuestros últimos tres tickets, Claudia. Así es, bueno amigos, sigan en sintonía tras Epic TV, ya vamos a empezar inmediatamente con el show de pronósticos de Ghost Dream Park, me estará acompañando Caribe Palma, así que no se despeguen de la transmisión de Epic TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!